Cavera, estrobas, atacó Maquillara, Maquia, Productions Un solo golpe y vence a la muerte Café del tranqüita colgando en tu mente En el silencio de la noche por el lo-fi Se desniza suavemente Fresco y elegante, suave se advierte Desde yo me apetece comerte Estoy haciéndote el amor muy lentamente Estás dejándote acariciar y ni lo siento Ya, ya estoy dentro Y tú sin enterarte Patadas silenciadas, rápidas Que cortan el aire One punch, mami Colpan los vacíos que pretenden sigilosamente Y también a voces Líneas como voces cortes salen diferentes Tratando de detener el pelo Desconocen el camino El tren siempre adelante Un silbido pelado Rompe la calma de la madrugada sutilmente Una luz que se aleja un brillo fulminante Una luz que se aleja un brillo fulminante Luminoso a lo camino del horizonte A la caza del amanecer Fundiendo el día con la noche Abre el portal siempre a la hora exacta Y desaparece Es invariable el ciclo Se repite y remediablemente De viaje permanente La vida de la mano de la muerte La una quiere verte La otra ya se fue fundiéndose En un abrazo Ambas se desvanecen Confluyen y desaparecen Una pequeña luz completa al día Recordando lo que fue Y mañana otro viaje Otro viaje Otro viaje Otro viaje Otro viaje Un solo golpe Empecé la muerte Casi adentro Y ya está Casi adentro En el silencio de la noche Con el ojo Se deslice Suavemente Cesto Y elegante Suave Estrápido El bebé Yo me apetece comerte Estoy haciado De la mano Lentamente Estás dejándote Acariciar Y ni lo sientes Estoy dentro Y tú sin admirarte Patadas silenciadas Ambas Cortan el aire One punch Mami Golpe a los vacíos Que pretenden Sigilosamente También a voz Aquí tienes Voces con San Y Fren Yo Poco De Ni Mare P Ambas Poco Con Dem Gracias por ver el video.